Todos somos bailarines, Julio Boca Eso mismo que vos haces acá Eso mismo que vos haces acá No te pido que lo pases atrás nomás Haciendo palmas Y ya está como los otros, mirá Es tremendo ¡Eso! Excelente Me van a sacar bueno No sé cuándo, pero en algún momento Son determinados piques para que vos lo vayas incorporando cuando quieras Lo voy a empezar a aplicar Lo voy a aplicar en ovo el sábado de noche Ahí se lo vemos Y ahí te agarra un sábado descalzo Y te hace una nota Y ahí queda en el horno Y me agarra descalzo Ya veo la tribuna Veo que hay otro integrante del equipo Que arrancó las vacaciones Pero que no, laburó tres días Aquello de la gente va llegando al baile No, la gente se va Pero pensé que se iba él mañana Yo me voy mañana Pero Germán avisó que se iba No, 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 es tremendo Es tremendo Es tremendo Pero entonces, claro Lo que nos dice nuestro director Si Germán se fue Vos te tenés que quedar Sí, sí Tranquila Mañana vengo El lunes no me esperes Bueno, es justo que hablaste de Ovo Ovo, sí Hoy justo vamos a hablar Ya que está al aire libre Podés ver las estrellas Bueno, hoy vamos a tener a Oscar Méndez Sí Que es el director del Observatorio Municipal Que nos va a enseñar O nos va a decir En qué lugares se pueden ver mejor Nuestras estrellas Se puede disfrutar más de nuestro cielo Así que aprovechando que estás al aire libre O sea, Oscar Méndez Te va a salvar las estrellas Es así Es así ¿Tiene alguna pregunta? No está Montelongo Pero ¿tiene alguna pregunta? No 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 No, pero ¿a vos tenés que dar las estrellas? Sí Bueno Sabés que yo toda mi infancia Toda mi infancia vivía en frente al zoológico En frente al planetario Ah Iba mucho el planetario Iba mucho del chico Sí Sí, sí Yo salía Las grandes tortícolas que me agarré ahí Qué divinos Yo salía así Me iba toda la semana para mi casa así Divino el planetario Claro, porque quedaba así Hermoso, hermoso Hermoso Bueno, ¿qué más tenemos, Oscar? Bueno Una nueva baja para Uruguay De cara a los partidos de las eliminatorias Pero Se lesionó Ronald Araujo Y en un rato Les cuento qué va a pasar con Araujo Y qué va a pasar con los agueros de Uruguay No te puedo creer Ay, Tartita No te puedo creer ¿Cómo viene todo? Viene complicado Entregrado Complicado Complicado Nos vamos a ir a España Con Mariana Formio Que está por allí Vamos a ver cómo está El tema de la variante Omicron Bueno Nos va a estar contando Cómo es la realidad Por allí por España Y bueno Y acá han aumentado mucho los casos ¿No? Ya hemos tenido días Como la jornada de ayer De más de 5.000 casos Un animalado Realmente La cantidad de días de cuarentena Lo que pasa es que Desde un primer momento El primer objetivo Era Cuando tuvimos la ola grande La primera Que no colapsara la salud Y que no colapsaran los CTI Eso se logró ¿La gente se va a seguir contagiando? Sí, se va a seguir contagiando Ahora El hecho de tener un porcentaje alto De vacunados Hace que esos contagios No sean por lo menos graves Ahora Ahora Qué complicado En Europa Que justo vamos a hacer contacto Con esta periodista uruguaya Que está viviendo en Madrid Francia Ayer el presidente Macron Dijo que iba a estar fastidiando Más o menos En esas palabras A los no vacunados O sea Que los van a estar Bueno y en Italia Persiguiendo en el sentido de En Italia se va a ser obligatorio Para los mayores de 50 años La vacunación La vacunación Exacto Bien Son Sí Medidas que Que bueno Que toman los diferentes países También tuvimos lo de Lo de Iocovid ¿No? Que Que no lo dejaron O sea que Estuvo detenido Retenido Por un tema de visado Pero le sacaron hasta el celular No dejaban ni hablar Incomunicado Pero eso ya es como Incomunicado Y bueno Lo trataron como Juan Pérez Lo deportaron Lo deportaron Pero ¿Cómo le sacan el celular? Porque ahí no No me parece Que cometa delito Él de repente Desconozco las Las leyes Judiciales de ese país Pero bueno Evidentemente Lo trataron como si fuera Uno más Sí Uno más ¿Verdad? Lo mandaron para Igual aparentemente Van a pelar Sí Supuestamente No Van a pelar A ver qué pasa Porque dicen que él El argumento de él Es que lo tuvo hace poco Entonces Si supuestamente No estaba registrado No estaba registrado Entonces quiere saber Definitivamente Qué es lo que pasa El ATP Como que le dio Y el torneo El torneo de Australia Como que sí Le dijo Venía a jugar Pero el gobierno dijo Oh nega Acá no entrar Bueno hablemos de lo importante Hoy llegaron los Reyes Magos Están felices Por Dios Hicieron la Yo hice cartita ¿Ustedes hicieron cartita ayer? Yo le hice cartita A Baltazar le di ayer la cartita Pero no Pero no vino A mí Chequiera Pará Chequemos Acá no Acá no hay nada No nos trae nada Y la cartita No acá no hay nada Yo tengo fe Acá no debe estar Buenas 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 Se le perdió algo en el camino A Baltazar Felices Reyes Felices Reyes Venancio Ramos del 80 Felices Reyes El Chicharra Ramos No Lo que pasa que esto lo tengo ¿Sabés por qué lo tengo en el piso esto? Una monedita Porque no No, no Después en la feria hago estatua viviente Ah La dejo ahí a Claro ¿Cuál es la posición que más le gusta? Muy bien ¿Eh? La posición que más le gusta La posición que más me gusta Sí A Baltazar Sí Ah Claro Para que vengan las chicas Bien Perfecto Y la más cómoda Porque una estatua viviente ¿Hay alguna posición que...? Que debe estar Algunas que son complicadas Sí Los niños son complicados ¿Verdad? Pero no, no Hoy hablemos muy bien de los niños Porque traje los regalos ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Los regalos! ¡Baltazar! Y todos somos niños ¿Verdad? Obvio Todos somos niños ¿Cuándo se deja? Sobre todo las embarazadas Tienen Pero bueno Traje regalos por sus pedidos ¿Verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que bailó usted! Ah, me dio Baltazar Bailar Lo acabo de ver bailar No va a poder volver a ninguna cancha No, no, seguramente Va a estar complicado Este Tómese las vacaciones Pero tómese hasta el año que viene ¿Verdad? Porque la hinchada de Sudamérica La hinchada de Rampla Se lo va a hacer Va a ser duro Pero van a hacer sentir Yo pedí una música para mi entrada Se ve que no 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 arregle bien ¿Y a qué hora lo pidió? ¡Ah! ¡Opa! Ojo a la capeluz ¿Qué va a alcanzar? ¿Cómo se diga? Qué tremendo ¿Tambódromo? Qué tremendo ¡Qué bien! Y que vos Ayer vino descalzo Y hoy metió vos tarde ¿Eh? ¿Sabés que no? De tanto caminar Lo que pasa que no No, no Escuchame lo que te voy a decir Entré a una casa ¿Está? Siéntese ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Sí, estoy bien Así que hablamos un poquito Entré a una casa Entré a una casa Ahí, pim, pude un pan ¿Viste? Dejá los regalos Veo estas botas Que dejaron ahí al lado ¡No! ¿Pero cómo se las llevó? ¡Me las lloré! ¿Vas a altasar? ¿Cómo hacen esto? ¡Ah! Pero si mirá cómo están Están nuevas Están muy próximas ¿No ves cómo me las lloré? ¡No! Lo que pasa es que yo Yo soy baltasar ¿Me entendés? Sí ¿Y? Viste que está Melchor Baltasar Es el chumis ¿Entendés? No Es el tercero Claro Aparte mirá lo que es esto ¿Sabés lo que es esto? Está muy bien empinchado Sí, muy bien empinchado ¿Vos querés olerlo? No ¿Eh? ¿Sabés cuántos reyes magos Pasaron antes por acá? Está vencido Te traje, mija ¿Eh? Lo pongo en la percha Sale caminando Se saca la cédula Tiene vía propia Está loco No sabés lo que es Pero acá murió un camello A la carrera No ¿Qué dice baltasar? Está loco A mí me Buena, buen día Para toda la gente ¿Vos sabés qué? Bueno, mucho laburo Me gusta Estoy muerto Está cansado Estoy muerto Lo que pasa es que Pasé por la casa de ¿De Jocas? ¿De Jocas? Pidió mucho Yo no supe Pidió muchas cosas Ahora ya tengo los regalos En dos minutos ya Ajá Pero fui y dejó ¿Dejó qué? ¡Ay, no! Ah, dejó ¿De verás qué? ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? Mi eteta dulce Mi hijo me dijo Papá Porque el año pasado La mamá de Santino Tuvo la brillante idea Decirle Vamos a dejarle una gatita de cerveza Que capaz que A los reyes les gusta Y se portaron bien los reyes El año pasado Entonces ayer Cuando estábamos poniendo El pastito Agarro la agüita Me dice Papá No te olvides de la cerveza Que el año pasado Con la cerveza Es el ejemplo que tenemos El próximo año Le deja una etiqueta azul Para que sí Siete años Mirá Está mamando al hijo De siete años Es el ejemplo De gente que tenemos Es el padre A veces hay que dar Una cervecita yo ¿Usted cuando va Al arbolito ¿Qué busca? El arbolito Y esta gente así La cervecita Aparte este tiene canje Este está dulce Y después de tanto trabajo ¿Se van a tomar unas vacaciones o no? No, no Yo sigo de largo Yo sigo de largo Seguimos de gira Seguimos de gira Seguimos de gira ¿Usted tiene una banda? ¿Una gira musical? Sí, tenemos Lo que pasa es que ahora El Chor está con un contacto positivo Que le dije ayer Está jodido Después hay un tema Después Gaspar Tiene un tema Con el papeleo Con uno de los camellos Porque lo compró Frontera No está bien de papeles Entonces salgo yo A laburar ¿Y usted? Laburo de tres Tengo uno solo Y usted es el más prolijo de todos Entonces no tiene ningún tipo de comienzo Bueno, dentro de todos Sí, está bueno también Que le den la oportunidad A los que son los reyes magos Porque todo Papá Noel Todo Papá Noel Es verdad Gracias por hacerme esta nota No, por favor Por favor Muchísimas gracias Pero decía Llegó al arbolito ¿Con qué se encontró algo? Que dijo Uy, esto me llamó la atención Y no Y me encontré con algún gurí despierto No Esa es brava Ah, ¿y cómo hizo? ¿Cómo se rechó ahí? Bueno, bueno Y bueno, vamos arriba Y hago así como que soy un animador ¿Me entendés? Bueno, niño Hola, ¿cómo estás? Los gurís Igual no entienden Claro No entienden nada Y claro, porque los gurís Viste que no se dormían Seguro, porque están atentos ¿Sabés? El gurí de Germán Claro, los nervios Hace 15 minutos se durmió No, no, no La electricidad que tenía los gurís Ya vinieron los reyes Ya vinieron los reyes Ya vinieron No, hijo No, no vinieron los reyes Hasta que vos no te duermas No, no llegas Ah, no, no, claro Y me preguntaba todo Porque tiene 4 años En una A Germán, viste Le preguntaba todo Dice Yo lo escuchaba Porque yo estaba ahí Y dice que le preguntó Al Germán le preguntó El niño se costó Dice Si toso mucho Los reyes se asustan, papá Ay, mi amor Mi amor Sí, una porquería Bueno, muy bien ¿No tienes calor con tanto pelo? Sí, bueno, mija Pero está Y no seas feina No, bueno Y en otro caso sería la conductora De este programa Pero no lo sé Y por eso Me ponen una silla acá Este Y me dicen Que este HDP Bueno, muy bien Lo bueno que después Termino de acá Y salgo de los íngaros Bueno Empezamos con los regalos Empezamos con los regalos Todavía Me encanta Regalos Me encanta Me encanta Tomá para los camarógrafos ¿Cómo los tiras? ¿Eh? ¿Cómo los tiras? ¿Cómo los va a tirar así? Pero escucha Eh, pero Pero ¿Puedes golpear algunos? Pero si están todos Mirá, mirá Tomá, tomá Camarógrafo No ¿Eh? Dice Coco el que tiraste ¿Dice Coco? Sí No ¿Sabés por qué lo tiré? Yo Mirá Mirá Vení, ¿sabés por qué lo tiré? ¿Por qué? En una bien Sí Vos tenés que respetar el laburo de los reyes más Uy, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué es lo que pide uno a los reyes? ¿Qué es lo que pide? Cosas realizables Cosas que uno pueda conseguir ¿Qué harán? Una remerita Un pantaloncito Un par de championes Un auto, pido ¡Ay, Coco! Un auto Se fue la mano Yo qué sé, pero Se te fue la mano Estamos en pandemia, cabeza ¿Vos qué te pensás? Sí, cabeza Vos tenés tres, cuatro laburos Pero yo tengo uno solo Tengo este ¿Entendés lo que te digo? Bueno Este de mañana Este de mañana Bueno, ¿no? ¿Deviste? ¿Y ahí está la llave? Ah, debe estar la llave No, acá está la llave del auto Seguro Sí ¿Me rompe? ¿Aparece? Sí Sí, sí Acá está la llave del auto La llave del auto A ver No quiero mostrar la marca ¿Qué auto pediste una marca? Coco No, no, no Un auto El que sea Llegaron ya los reyes ¡Aplausos! ¡Qué lindo! Llegó el auto Está bien, es el auto Felices reyes Muchas gracias Felices reyes, ¿no? Gracias a vos No había especificación, ¿no? No modificaste el tamaño Claro, ¿qué querés? Bueno, seguimos, seguimos ¡Ay, qué lindo! ¿Qué más? Vamos con... ¡Cuca! ¡Cuca! ¿Qué pediste? Yo pedí algo para disfrutar en vacaciones Algo para disfrutar en vacaciones Algo para disfrutar de las vacaciones A ver, ¿qué será? ¡Ay, Tololo! ¡Ojo! ¡Qué se imagina! ¡Ojo! Se puede mostrar Hay otros tamaños también ¿Lo podés ir? Viene con pilas recargables Viene con pilas recargables ¿Se pueden hacer esos chistes de mañana? ¡Ay, un paraguas! ¿Pero un paraguas para disfrutar de las vacaciones? ¡No lo abras acá! ¡Ay, no se puede abrir! ¡Por qué malas recargables! ¡No lo abras acá! ¡Ay, malas recargables! Bueno, no lo abro ¡Qué maldad! Para disfrutar de las vacaciones Es un paraguas Porque parece que cada vez que te vas de vacaciones Llueve ¡Qué maldad! Sos una lleta ¡No! Yo llego a estar al lado tuyo En la playa Me voy corriendo Yo me cobronciada en mis vacaciones Un tsunami Ah, bueno Vos porque tenés caje En alguna cama solar Pero no Parece que no ves el sol Pero escuchame Y si hay alguien que ¿Qué? A ver ¿Con qué me va a sorprender? ¿Pero qué pidió? Hablando de ver el sol ¿Qué pidió? ¿Qué me va a sorprender? Voy para ahí El señor Jocas Venga, a ver El señor Jocas Y preparado para todo El señor Jocas Pidió algo para disfrutar De esta nueva etapa ¿Verdad? No laboral Porque uno ya conoce La etapa laboral De Jocas Un connotado periodista Pero el señor Jocas Está en una etapa personal Muy particular ¿Verdad? Se puede contar Una soltería ¿Verdad? Soltería Bien entendida Igual que usted, Baltasar ¿No? ¿Y qué pidió? No, no, bueno Hay soltería sin soltería Uno se pone soltero Y es una elección de vida Pero parece que acá La soltería le dio ¿Te pareció mal? No, no No Le dio una Ah, está como enloquecido ¿Qué pasó? Entonces Entonces le vamos a traer Al señor Diego Jocas Para que disfrute de su soltería Me pusieron 48 regalos No Al santo Claro Era ponerme el tres Y otra cosa Ya estaba, ¿no? ¿Quieres que lo ayude? Esperá, esperá Esto No Ese es para los camarógrafos Lo que tiene ahí A ver Escucha Ay, mirá Se me abrió Pero mirá Ay, ay, ay No Ahí está A ver Mirá, Dieguito Una coctelera Opa Coctelera Muy buena Te, 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 te Podés jugar a la mosqueta También si querés Después Muy bueno Una coctelera Para que Básicamente Para que te quedes Alguna noche En tu casa ¿No? Me sirve Porque tenés más noche Que un sereno No, no tanto No tanto Ya no estás en edad De esta soltería Porque ya Después de una noche larga A tu edad Querido Coca No necesitas un refresco Para recuperarte De la resaca El otro día Yo tengo 35 ¿Qué vas a tener 35 años? En los medios de comunicación Sí, en los medios de comunicación Bueno Lo único que te digo Es que Frená un poco Dejá de exprimir la naranja Por todos lados Porque Te está haciendo un daño Al cuerpo Sí, sí, sí Ah, es perfecto La gente no lo ve llegar Yo que soy el rey Usted tranquilo que yo estoy bien Lo veo llegar Y uno no sabe Si saludarlo O darle una moneda A las 8 de la mañana Lo ve y entra como Me está arruinando Él es chiquito ¿Viste? Entra acá En la producción Yo no Así que habla por acá Y entra todo así Claro Este Ya La resaca Ya no Ya no El único día que vine mal Juan Fue ayer No Fue el martes Fue el martes por la vacuna Hacemos todos Cuando digo vacuna Hacemos todos así Viste mal por la vacuna ¿Qué vacuna? Mi vida La tercera doce Pero hoy entraste sin voz ¿No? Medio ron De mañana generalmente tengo poca voz Pero Después la va Caliendo enseguida Va apareciendo Exacto ¿Puedes preparar mucho? Pero por supuesto Diego ¿Preparás muchos cócteles? Bueno Ahora voy a empezar Lo que pasa es que el viernes Cuca Cuca Es especialista Lo que pasa es que Él no entiende Que ya no está en edad Cuca Te voy a pedir algún ¿Para? ¿Algún pique? ¿Para? ¿Para tintorería viene? Te voy a pedir algún pique ¿No? ¿No? ¿Todavía no? Ah Avisen las cocas cuando lo hagamos La última vez que había salido La pusiste bien Está muy soltero Muy soltero Estuviste en pareja mucho tiempo Ahora soltero Mucho tiempo Sí Claro Hay que volver a salir después de muchos años Sí, claro Claro Hablando de cócteles Después de 20 años sin salir Y hay que aceitar las bisagras Claro Pero escúcheme Por eso que estaba medio Durabel Después de 20 años sin salir Hablando de cócteles Uno va a la barra 20 años después Dice No me das un séptimo regimiento Si no hay más Claro No me das un esperma de pitufo ¿Se acuerdan? Se llamaba esperma de pitufo No, no me das Era azul Se llamaba esperma de pitufo Se llamaba así O un sex on the beach Un pantera rosa Claro Claro El séptimo regimiento Eran siete alcoholes Incomprobables Claro Y sabía lo que te ponía Obvio Era 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 gin Boca Y nafta Y otra catia Que fue Que el fin Hasta naftalina le ponía Pensar que hoy en día Alcohol violeta Claro Hoy en día hablando de cócteles Hoy en día todos toman vino Viste que ahora en la pandemia Todos toman vino ¿Tiene Tinder, Diego? No No, no, no No tengo Qué divino ese catálogo Para encontrar a Juanita Se ve que usted tiene Vio que dijo Juanita Viale, ¿no? Claro ¿Vio lo que dijo Juanita? ¿Qué dijo? Que se bajó Tinder Y cuando se dio cuenta Que tenía que poner fotos Dijo no Al diablo Tinder Lo mismo le pasó a Jocas Es muy difícil Lo mismo le pasó a él Exactamente Lo mismo le pasó a él Que estaba cerca A usted le pasó A su amigo Lo que pasa es que El loco Mal, viste Puso una foto Un micrófono No 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 Él le va a dar voz Claro ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí Obvio O sea que hay Puta la foto Puta la foto Un micrófono El alza El que se sienta acá Tiene dos teorías El que se sienta acá Tiene dos teorías O te cuenta la posta La verdad O te hace reír Y a veces Las dos coinciden Y es una bomba Bueno En este caso Coinciden Claro Pero bueno Hay mucho perfil falso ¿Le queda algo por entregar? No Ya me quedó todo No, perdóneme Me voy a retirar Baltasar Si encuentra por el camino A Germán Le puede decir que venga O sabe si se fue de vacaciones No, yo creo que ya Ya estuvo bien ¿Cuál es la barbaridad Que dijo ayer? Yo creo que ya estaría ¿Verdad? Lo están persiguiendo La gente de los gimnasios La gente de la vida sana Los derbalife La crua ¿Se puede decir derbalife? Eh Derbalife La crua te está buscando ¿Vos sabés que me escribieron derbalife ayer? ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Y para los batidos verdes Claro No, son los evangelizadores ¿Sabés lo que son? ¿El qué? Juicio Son los testigos de Jehová Con Caramañola Buen día Que pasen bien Ay, ay, ay Me gané otro odio Que pasen bien Ay, otro odio Feliz Felices Reyes Felices Reyes Se va con candome Se va con candome Se va con candome Bueno, me voy a decir